Gracias, presidenta. Diputados, los señores de la CUP nos presentan hoy una moción cuyo objetivo es la protección del medio litoral. Sin embargo, el relato que nos exponen en sus medidas, en su mayoría, es intervencionista, contraproducente para interés público, con muchos planes, estrategias y nuevos chiringuitos, pero con pocas acciones concretas que no impliquen más gasto público y más regulaciones. Nosotros sabemos que a las políticas públicas hay que evaluarlas por sus resultados y no por sus intenciones. Ustedes hacen eco constante de supuestas buenas intenciones. Pero se empeñan en poner encima de la mesa muchas soluciones que, por su falta de eficacia y su carácter dañino para la sociedad, ya pasaron a mejor vida hace mucho. Veamos, nos proponen que se celebre cada año un pleno monográfico sobre el cambio climático. Señores de la CUP, menos charlas y debates estériles sobre su ideología climática y más acciones concretas para asegurar nuestra soberanía energética y neutralidad de emisiones. Acciones concretas como el apoyo a la energía nuclear, tal y como venimos diciendo nosotros desde el primer día que entramos en este Parlamento y tal y como ya ha recomendado desde la Comisión y el Parlamento Europeo. En este sentido, aprovecho para recordarles que hemos recurrido en el Tribunal Constitucional el impuesto de la Generalitat que castiga a las nucleares, poniendo en peligro miles de puestos de trabajo y encareciendo el día a día de las familias y empresas de Cataluña. Esta es la diferencia entre la política útil y la política basada en el delirio, la ideología y la sinrazón. Nos plantean crear un nuevo chiringuito, el Conservatorio del Litoral, que, por supuesto, recaude parte de su partida presupuestaria a través de la tasa turística. Con una crisis a la vuelta de la esquina, no se les ocurre otra cosa que freírnos a impuestos y crear más agencias de colocación para la casta progresista y comunista de esta región, es decir, para ustedes. Nos plantean crear un mapa de buenos y malos municipios en base a su presión turística y su planificación municipal. ¿Para qué? Para seguir el señalamiento de aquellas localidades que se alejen de sus dogmas y para obligarles a que acepten una normativa que no tendrá en cuenta el sustento material de las familias de la zona y que simplemente servirá para traer más miseria a las comunidades locales del litoral de Cataluña. Además, siguen pidiendo planes y estrategias que lo único que hacen es retrasar la ejecución de posibles medidas urgentes. Señores de la CUP, ¿quieren de verdad preocuparse por el entorno del litoral? Dejen de imponer ideología y escuchen soluciones locales que tengan en cuenta las necesidades materiales de trabajadores y empresas de la zona. ¿Quién se va a preocupar más por el litoral? Las familias locales del litoral, que todos los días abren la persiana de su negocio o los supuestos expertos que tenemos en este Parlamento. Ayuden al mercado para que permita a los agentes económicos internalizar responsabilidades y costes, de tal manera que reduzcan su daño a la costa catalana. Lo hemos repetido muchas veces, pero gastar más no implica gastar mejor. Y el intervencionismo normalmente lo único que hace es agravar el problema que intenta solucionar. En conclusión, se trata de una moción con alguna medida aceptable, pero con muchos brindis al sol, mucha ideología, mucho despilfarro y pocas soluciones reales para problemas reales. Muchas gracias.